¿Qué es la salud de los padres de la comuna? nuestro abrazo y damos gracias a Dios por tenerlos todavía con vida y a aquellos que no están con nosotros, bueno, enviaron nuestros cariños y afectos desde acá, desde este mundo terrenal, para aquellos que somos creyentes además a un mundo distinto y un mundo superior todos nuestros cariños y afectos y a cada una también de las familias que ellos componen y que ellos lideran ¡Gracias!